Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal pa' mí, pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive su vida feliz, es que sienten el ki, te metenme en la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el ki, en todos los barrios, en todos los kitipones, y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en vaqueo, prendo mi planta y al de magojo le saco el deo, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, es cuando entiende que otro progresa se va en divareo. Dicen por ahí, de unos cuantos envidiosos que desean el mal pa' mí, pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive su vida feliz, es que sienten el ki, te metenme en la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el ki, en todos los barrios, en todos los kitipones, y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en vaqueo, prendo mi planta y al de magojo le saco el deo, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, que se despierda cuando progresa y se va en divareo. El envidioso viene haciéndose pasar por panas, quitiéndose de ovejas, pero por esto es rana, con un redir en el corazón que no pasa sana, porque yo progresé y ya la he batido de banana, a mí me hizo la paya, cero palomería, por eso es que tengo lo que tengo hoy en día, gracias a papá Dios que me dio sabiduría, de los fanáticos que apoyan la música, amigo, y cuando freno, te quedé en vaqueo, prendo mi planta y al de magojo le saco el deo, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, que cuando entiende que otro progresa se va en divareo. Están oyendo, otro latigazo, como le llaman, el tripe, el mejor que siente la puerta. Más de aquí con este flow, pero bien. Vamos a prenderlo. De lo que habla la boca está llena el corazón, a mis enemigos les deseo bendición, ninguno tiene talento para frontearme, porque el monito aquí que no puede pelear con King Kong, en esta vuelta vengo siendo Rambo, lo más grande es que para igual Mambo, en esta serie soy el último episodio, por eso se llenan de odio. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me igualas, y es que tú tienes un talento regular, pero ando en divareo. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me igualas, a mí me llaman el maestro el real, Omega Lampara. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me igualas, y es que tú tienes un talento regular, pero ando en divareo. Es que tú no te me comparas, es que tú no te me igualas, a mí me llaman el maestro el real, Omega Lampara. ¡Vamos! Me llaman el maestro el mejor, ¡Vamos! ¡Vamos! Me estoy en una, ¡Se siente la puerta! Pero con las rodillas, ¡El mejor! ¡Vamos, Mayaguan! ¡Vamos! 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 Telemicro Internacional presenta Toque de queda Tradición novedeña ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Siete de la puerta! ¡Estoy balance! ¡Cero bien! ¡Llévanos los autos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Feliz año 2021! La parte del Real Es esta